El patrullaje conjunto entre el gobierno de Costa Rica y el de los Estados Unidos tuvo como resultado que cuatro sujetos quedaran detenidos por el aparente trasiego de 1.5 toneladas de cocaína. Esto se dio 53 millas náuticas de Punta Borica en la zona sur de nuestro país. Bueno, como es conocido por el pueblo costarricense, tenemos un convenio, una alianza estratégica con el gobierno de los Estados Unidos que nos ayudan en los mares del Pacífico a patrullar. Tomando en cuenta que todo el Pacífico, no solo el costarricense, sino todo el centroamericano es utilizado por las organizaciones criminales para llevar droga hacia el norte del continente. A eso de 50 millas náuticas de Punta Borica se logra interceptar un buque pesquero de nombre Miriam 5 en el cual viajan tres costarricenses y un nicaragüense y se trasladan a Puerto Seguro. Luego de la revisión se logran encontrar tonelada y media de cocaína, de clorhidrato de cocaína, misma que fue decomisada. Es importante mencionar que prácticamente estamos alcanzando el récord del año anterior de 32 toneladas de droga por todos los cuerpos de policía. En este momento estamos en 31.8, que si excedemos esa cantidad llegaría a ser la cantidad más alta de incautaciones en un año de la historia costarricense. Gracias por ver el video.